Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años Sos una gran persona, yo te lo digo, que si cumplan tus sueños te deseamos tus amigos Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos Abrir tus regalitos, soplar velitas, a estos cumpleaños es un gran día Que los cumplan, feliz 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 ¡Feliz! ¡Que los juntas! ¡Feliz! ¡Que los juntas! ¡Feliz! ¡Que los juntas! ¡Que los juntas! ¡Feliz! ¡Que los juntas! ¡Feliz!